Por supuesto. Sí, hemos llegado. Tengo miedo. Vamos todos a una. No, lo sabía. Menuda barbarie. Sacrificados como animales. ¿Por qué? Creen que la sangre guiará al hijo hacia ellos. Él los mataría por esto. Mirad, la puerta, el símbolo de vuestra orden. Entremos en la capilla y marchémonos. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. 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 Por fin. Es... el hijo. Hay un montón. Son recientes. ¿Quién habrá sido Milo? Este mural es el portador y su protectora. Es el único en el que aparece ella. ¿Entonces esta capilla fue dedicada a ella? A la protectora. A Elia solo ocupaba un puesto vacante. Esa era su función dentro de la orden. Querían castigarla. Miremos ahí abajo. ¿Dónde narices está Milo? No lo sé. Me importa más a Elia. ¿Una cripta? No hay nada. Déjame ver. 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 Unum, tueri, omnes, duendo. Protege a uno, protege a todos. Es de la protectora. La orden la encerró aquí. Veo que había toda una dinastía de imbéciles. ¡Cuidado! Podría haber arañas ahí. Esta cosa otra vez. ¿Por qué? Está enfadada. Asustada por el portador. Él es muy joven. Quiere que vuelva. Sabe a dónde se lo llevaron. El santuario. El palacio. El fuerte. El mapa. Aquí lo llevaron. A ver. ¿Es así de simple? Bajo el mapa, así, sin más. Así. Sin más. Un legado de protectora a otra protectora. Claro. Tiene sentido. En fin. Un día más en tu vida. Volvamos al mapa. Esto tampoco nos dice dónde está Milo. Bueno. Parece que culminaron su obra igualmente. ¿Qué demonios hacíais ahí? Este lugar es sagrado. ¿Tú? Eres tú. Acudiste a mi llamada. ¿Te gustó mi ofrenda? Te ayudaré a gobernar. Tengo hombres y esclavos. Los aniquilaste a todos. Por ti. La condesa dice ser una madre. Pero no necesitas madre. Solo sirvientes. Deja de decirme lo que quiero. ¡Eres la chica de la pintura! No. Es ella. No digas nada. ¡Han matado a Milo! ¡Aquí! Rápido, ya vienen. ¡Escóndense! ¡Protege a Hugo! ¡Han matado a Milo! ¡Maldita sea! ¡Venid aquí! ¡Que vengan todos! ¡Matadla! ¡Rápido! ¿Ves cómo se han ido? ¡No nos detendréis! ¡Ahora no! ¡Calma! ¡Tranquila! ¡No acabará bien a Mipia! ¡No acabará bien a Mipia! ¡Hay que encontrar la salida! ¡Pues encárgate tú! ¡Mipia! ¡Te ayudaré! ¡No quédate allí! ¡Acabado el ritual! ¡Si vendremos su sangre, el hijo nos redimirá! ¡Atrás! ¡O moriréis! ¡Matadla! ¡Ya que así estamos, no falles ahora! ¡Dejadnos! ¡Podemos parar esto! ¡No te harán caso! ¡Son muy tontos! ¡Parad! ¡Maldición! ¿Qué has hecho? ¡El ritual no ha terminado! ¡Váis a morir! ¡Calma, Hugo! ¡Sofía, por favor! ¡Atráchate, Hugo! ¡Déjame ayudarla! ¡No! 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 Dios, no paran de venir A por ellos Déjame los mate Hugo, déjala No aguanto, tengo que acabar con esto Hay demasiados, ¿puedo ayudar? Es muy peligroso, Alicia Déjame hacerlo Escúchame bien, para No me digas qué hacer Es mi hermana Hugo, haz caso a Sofía No paran de venir Déjame pararlos, Alicia No harás nada, pequeño Yo me encargo, Hugo, ¿vale? Lo haré, cueste lo que cueste Se cansará, matadla Venga, Camilo No, la toquéis ¡Ah, Alicia! Tenemos que entrar a la capilla Es la única forma No nos parará Yo sí ¡Hugo! ¡No! ¡Atrás! ¡Hugo! ¡Ya basta! ¡Quédate a morir! ¡Ya está muerto! ¡Esto se derrumba! ¡Debemos irnos! ¡A mi tierra! ¡Por aquí! ¡Al mar! ¡Rápido! ¡Este sitio tenía que ayudarme! ¡Pero estoy igual! ¡Estoy aún peor! ¡Hugo! ¡Mírame! ¡Hugo, mírame! ¡Sofía! ¿Por qué lloras? ¿Por qué vas a irte? ¡Por mi culpa! ¡Cálmate! Escúchame No he visto nada como vosotros Y por algún motivo Me caís bien Incluso en el peor momento de vuestras vidas ¿Vale? No me importa Hasta las cosas más raras ocurren por algo Como en las historias de marineros Dicho esto Necesitas calmarte y escuchar lo que te decimos los adultos ¿Vale? Y tú No eres un maldito ejército Él te admira Y cuando sigue tus impulsos suicidas Esto es lo que pasa Y esto tendrá consecuencias ¿Cómo? ¿Te... te quedas? No lo digas en alto Gracias Debería ir a remar vosotros Gracias